Después del tercer día de juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán en Nueva York, Estados Unidos, su esposa Emma Coronel fue captada saliendo del tribunal estadounidense visiblemente afectada. A través de redes sociales, se difundió un video en donde se ve a la reina de belleza 2007 salir del juicio, vistiendo un pantalón y abrigo negro. En las imágenes se puede observar a una Emma alterada, rodeada de un grupo de personas quienes la resguardan ante la presencia de medios de comunicación y testigos que acudieron al tribunal. Emma se ha convertido en una de las protagonistas en el caso del Chapo, desde que habló por primera vez con los medios de comunicación, tras haber sido extraditado Guzmán Loera. Antes de iniciar el juicio esta semana, el Chapo pidió al juez que preside su proceso que tenga un gesto humanitario, y le permita abrazar a su joven esposa. La corte es solidaria con el pedido del acusado, su conducta bajo duras condiciones de encarcelamiento ha sido ejemplar, y ha mostrado una gracia considerable bajo presión, dijo el juez Brian Cogan en una carta. Pero las restricciones ya impuestas a todo contacto con su esposo Emma Coronel, de 29 años, tienen como objetivo impedir que el acusado coordine cualquier escape de la prisión o dirija un ataque contra personas que puedan estar cooperando con el gobierno, afirmó. Puedes leer, el Chapo pide abrazar a Emma Coronel antes de iniciar su juicio. Posteriormente una serie de mensajes de amor fueron publicados en la supuesta cuenta de Instagram de Coronel. En dicha cuenta se publicó no importa lo que pase, te prometí estar siempre y aquí estoy. Te amaré toda mi vida, esto sería una de las promesas de la exreina de belleza a el Chapo Guzmán, sin embargo esta cuenta está en duda, pues Coronel ha asegurado que ella no maneja esa cuenta. El juicio arrancó formalmente esta semana bajo fuertes medidas de seguridad tanto en el interior de la corte como en los alrededores, ONG. Keitel Castillo testificará en el juicio del Chapo Guzmán, mundo juez de EO fija audiencia del Chapo Guzmán para el 30 de noviembre. Gracias por ver el video.